El multimillonario Ricardo Salinas Pliego pierde batalla legal y es obligado a pagar 40 mil millones de pesos en impuestos a todos los mexicanos. Y te sorprenderá ver cómo es que el presidente Andrés Manuel influyó en esta resolución judicial. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Así es, ciudadanos. Tremendo golpazo al multimillonario y usurero Ricardo Salinas Pliego, dueño de varias empresas en México. Sabemos que durante años, durante sexenios, ha estado evitando el pago de más de 40 mil millones de pesos. Todo esto al fisco mexicano. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el presidente Andrés Manuel presiona a la Suprema Corte de Justicia de resolver este caso multimillonario y obligar a pagar los miles de millones que debe este usurero. Vamos a revisarlo porque hay muchísimo que abarcar. Como ya sabemos, este pleito entre el Zad y Salinas Pliego es algo que se ha desenvuelto en este sexenio. Vemos cómo es que el presidente Andrés Manuel ha sido bastante paciente con este personaje, este miserable, el cual en múltiples ocasiones ha promovido bastantes amparos que han sido otorgados por Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia. Todo esto para no pagar ni un solo centavo al fisco mexicano de los más de 163 mil millones de pesos que obtiene este multimillonario al año, tiene que pagar más de 40 mil millones de pesos. Sin embargo, esto ha sido protegido de igual manera por el juez Luis María Aguilar en la Suprema Corte, el cual ha tenido este proyecto guardado en la gaveta de su escritorio durante más de ocho meses sin resolver a favor o en contra de esta situación de Salinas Pliego y sus empresas Electra, Banco Azteca, entre otras marcas. Pues claro, ya lo tienen maiciado, este personaje Luis María Aguilar había estado permitiendo estos amparos a diestra y siniestra durante bastantes meses, hasta el grado de que el presidente Andrés Manuel lo denunció en la conferencia matutina, de esta manera declarándole la guerra a este personaje Salinas Pliego y finalmente a sus empresas usureras. Vamos a escuchar rápidamente cómo es que el presidente Andrés Manuel, desde la conferencia matutina, presiona a la Suprema Corte a resolver este caso a la brevedad y cobrar los más de 40 mil millones que nos deben a todos los mexicanos. Y que el señor ministro Aguilar no solo resuelva sobre este asunto, resuelva lo de los libros de texto de Coahuila, porque me están pidiendo los padres que quieren que sus hijos tengan los libros y lo mismo en el caso de Chihuahua. Son dos estados en donde no se han podido entregar los libros, porque este señor que pertenece a esa asociación de abogados... Instituto Mexicano del Amparo. Están conservadores, sí. No, estos están en la extrema derecha, con ultras. Tiene ese asunto pendiente del amparo que queremos saber ya. Y lo otro, el expediente que tiene ahí en la gaveta sobre una empresa que ha acudido al Poder Judicial para defender su planteamiento acerca de que no debe de pagar impuestos y que de manera acomedida el ministro solicitó el expediente. Pero lo tiene ahí guardado, lo tiene desde diciembre. Además, ahora están muy molestos los del Poder Judicial por dos cosas, entre otras. Una, que estamos planteando la necesidad de renovar el Poder Judicial. Y yo tengo facultades constitucionales para enviar una iniciativa de reforma a la Constitución con el propósito de que los jueces, los magistrados y los ministros sean electos por el pueblo. Y voy a enviar esa iniciativa. Estoy esperando nada más el resultado de la próxima elección para que el pueblo sea el que lleve a cabo la reforma del Poder Judicial. La otra parte del enojo es que son como una burocracia dorada que viven colmados de atenciones y que ganan hasta 700 mil pesos mensuales. Solo ganan más que ellos los periodistas famosos. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel, pues claro, el Poder Judicial ha estado protegiendo a estos criminales de cuello blanco. En el caso de Salinas Pliego es un verdadero ampón que ha estado evitando el cobro de estos miles de millones de pesos. Pues el día de hoy, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer los cuatro amparos promovidos por Grupo Electra para evitar el pago de estos 40 mil millones de pesos que se adeuda sobre concepto de impuestos sobre la renta. Es decir, sobre el ISR. Por mayoría de tres votos, los ministros Yasmín Esquivel Mosa, Loretta Ortiz y Alberto Pérez Dayán rechazaron la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales, subordinado de Norma Piña, quien pretendía que se atrajeran estos casos, estos amparos y los permitiera la Suprema Corte a favor de este personaje Salinas Pliego. Ciudadanos, esta es una excelente noticia. Esto significa que estos amparos serán devueltos eventualmente a los cuatro tribunales colegiados de circuito, donde fueron emitidos, pero también es posible que los expedientes regresen al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la primera instancia donde se realizaron todos estos litigios. Para los ciudadanos, esto es una excelente resolución. Salinas Pliego está a nada de pagar estos 40 mil millones de pesos, quedarse verdaderamente en la calle. Pues claro, en múltiples ocasiones, el SAT ha amenazado a este personaje de embargarle todas sus empresas, incluidas todas las tiendas Electra. Sin embargo, esto ha sido detenido durante meses gracias a estos amparos, ya que este personaje ha dado como garantía a sus tiendas para no pagar estos multimillonarios impuestos. Pues claro, estos ministros, Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel y Pérez Dañán, esgrimieron los argumentos jurídicos de que los amparos de Electra no contienen ningún aspecto novedoso ni trascendente que amerite que la Suprema Corte los revise, además de que tampoco existen antecedentes de fallos sobre casos similares. Es decir, que estos jueces, en pocas palabras, dicen que no les interesa resolver sobre este caso del ministro Luis María Aguilar y que como tal tiene que resolverlo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ellos tendrán la última palabra y no, no se turnará a la Suprema Corte. Es decir, batean con un honrón a este personaje, a este miserable Luis María Aguilar, que si bien sabemos, es subordinado de Norma Piña. También recordamos cómo es que este personaje, inclusive, aceptó amparos del gobierno panista de Chihuahua, de la gobernadora Maru Campus, la cual obstaculizó la distribución de libros de texto a escuelas primarias. Sabemos que todo esto por politiquería y por un claro motín que se quiere realizar desde los gobiernos panistas. Sin embargo, esto ya se le acabó a Salinas Pliego, a Luis María Aguilar, a Norma Piña y a todos estos opositores, los cuales se siguen agazapando en el Poder Judicial para seguir beneficiando a sus amigazos. Recordamos que Norma Piña en las últimas semanas ha liberado criminales de muy alto calibre, como lo son el fiscal Uriel Carmona, además de Juan Collado o Emilio Lozoya, también se ha exonerado a cabeza de vaca, se ha liberado a Rosario Robles y por supuesto se intentó liberar con múltiples amparos a este personaje Ovidio Guzmán López. Sin embargo, la justicia llega tarde, pero llega al final, porque sí, este personaje Salinas Pliego en anteriores ocasiones ya había tenido que pagar la cantidad de 2 mil millones de pesos directamente de sus tiendas Electra. Sin embargo, esto ha sido un golpe verdaderamente devastador contra este usurero, contra este miserable, el cual inclusive ha sido separado de la bolsa mexicana de valores. Ha sido suspendido por no mostrar sus informes anuales referente a sus ganancias y pérdidas, por lo tanto ya no puede cotizar en la bolsa mexicana, ya no puede lanzar sus acciones a la venta y por lo tanto como vemos en la pantalla, han caído de forma estrepitosa a sus acciones y toda su credibilidad. Salinas Pliego también está metido en problemas con acreedores en los Estados Unidos. Como vemos en esta nota de proceso, y cito a acreedores de TV Azteca en Estados Unidos, demandan al gobierno de México por deuda millonaria de Salinas Pliego. El diario Reforma reveló que lanzaron un arbitraje internacional contra el Estado mexicano para quejarse de una resolución judicial que exentaba a la empresa a pagar los más de 488 millones de dólares que adeuda bajo el pretexto de la pandemia de COVID-19. El pleito multimillonario de Salinas Pliego y sus acreedores en Estados Unidos escaló y ya está involucrando al gobierno del presidente Andrés Manuel. Se reveló que los acreedores presentaron un reclamo el 11 de agosto ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Investigación, en el cual se alegaron que la decisión del juez Miguel Ángel Robles, integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, violó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Ciudadanos, aquí vemos claramente cómo es que Salinas Pliego está manchando al gobierno mexicano, lo está involucrando en sus problemas, y vemos cómo es que acreedores en Estados Unidos pierden la paciencia y ya están inclusive demandándolo y también amenazándolo con embargarlo todas sus empresas y todos sus bienes en los Estados Unidos. Ciudadanos, esto vemos cómo es que se replica en nuestro país. En otros países, Salinas Pliego es un verdadero miserable, no quiere pagar todo lo que tiene, se hace el multimillonario, el filántropo, el hombre benevolente. Sin embargo, vemos cómo es que del otro lado es un verdadero miserable, que claro, está acostumbrado a las viejas mañas del viejo régimen, por ahora está promoviendo amparo tras amparo para que el Poder Judicial lo siga arropando y claramente también está esperando que se acabe el gobierno del presidente Andrés Manuel para poder negociar con el próximo gobierno, esperando que sea uno de ultraderecha. Sin embargo, eso no va a pasar. La doctora Claudia Sheinbaum, claro, que no le va a perdonar absolutamente nada y por supuesto, veremos cómo es que poco a poco sus empresas se van a la ruina. TV Azteca, Banco Azteca, Electra, entre otras. Grupo Salinas está manchado y claro, no se va a salir con la suya, ni ahora, ni en un futuro. ¿Ustedes cómo ven la situación, Ciudadanos? ¿Qué les parece este mega golpazo que se le da a este miserable Salinas Pliego? ¿Ustedes creen que vaya a pagar los 40 mil millones que nos adeuda? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, bueno, Ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor, dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy Ciudadanos Conocidos y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!